¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagalline vamos a esperar un nuevo episodio de Assassin's Creed City que hoy ya vamos al 9% y en un último episodio nos quedamos para matar a este fantasma, asesino o diabólico supuestamente así que nada vamos a empezar y a darle a ese tipo ¡Chagalline! Ya estamos listos ¡Chagalline! Me quedé acá la última vez no pude no pude hacer nada entonces voy a matarme a uno y ojo hay una cosa que es bien importante que hay que saber acá en este está prácticamente acabada en esta pu... en esta parte chicos ¡Oh! Bueno aparte de eso de que el tipo... ¡No! Se están pasando de listo la verdad que nunca me habían pegado tanto ¡Este será tu último combate! ¡Que lo disfrutes! ¡Gadle una buena paliza! Bueno cuando sale el humo no lo puedes pegar porque si sale el humo no se lo puedes hacer... no lo puedes hacer daño no me pregunten por qué no pero no lo puedes hacer daño voy a matar estoy prácticamente sin vida y ahora viene este tipo necesito curarme porque estoy sin vida prácticamente porque estoy sin vida prácticamente no se si pudiera curarme sería genial antes de que él me vea obviamente porque si me ve es complicada la cosa ese es el tipo el tipo se subió me dio miedo sinceramente voy a esperar a que se vaya un poquito a ver si corro y lo pierdo nuevamente yo sé que esto es una forma de pelear no grata para muchos pero necesito hacerlo porque tengo muy poca vida porque tengo muy poca vida y esa es la única forma que tengo más para poder recuperarme por decirlo de esta forma no me ha visto que esto está ahí y cuando ya deja de verme voy a empezar a recuperar vida o sea ahora entonces voy a llenar mi vida entonces voy a llenar mi vida completamente para poder matar a este tipo y lo raro es que yo no me gustaría equiparme con algo la verdad porque me hace bastante daño entonces voy a ver que es lo que tengo en mi inventario he tenido una de estas es que no quiero gastar tampoco la plata porque la necesito para otra cosa pero voy a atacarlo por la espalda no me deja que chistoso no me deja atacar con la espalda imagínense wow vamos necesito correr cuando él haga eso porque cuando hace eso automáticamente no puedo pegarle voy a agarrarlo y le va a pegar un cabezazo me va a pegar y ya lo tengo casi listo chicos y ya está no me pregunten dónde se fue pero se fue me dice matalo con dinamita eso era una opción pero bueno no sé dónde estaba esa opción la verdad no veo dinamita no veo dinamita por ningún lado pero bueno ya lo matamos es lo importante ahora sí quiero irme por una misión principal chicos porque esa era una misión no principal y no no me da como mucho no sé mucho muchas cosas la verdad así que me voy principalmente por las misiones principales aunque siempre digo lo mismo y al final termina siendo cualquier misión y ya me conozco por eso se los digo jajaja le voy a bajar a este tipo acá y me voy a ir wow me pego un balazo wow me pego un balazo wow jajaja increíble Me encanta este juego, la verdad Es muy entretenido Y jugarlo con los mejores gráficos es más entretenido aún No tener bajas de FPS ni nada Es increíble Entretenido, lo hace más entretenido aún Lo puedes disfrutar mejor, lo ves mejor Es súper interesante A él le ayudó a jugar con la planta esta de gases Es que si ustedes lo vieron, pero que justo al final se cortó Y nos pidió su ayuda Para mejorar Sabe de sobra, que no es cierto No tengo tiempo para M.M.F. M.F. se ha mancillado mi nombre y mi reputación a conciencia, señor Mi propio nombre En marcha, vámonos Ahí tiene a Richard Owen Un auténtico canalla y un desglaciado ¿En serio? Parecía que eran buenos amigos El señor Owen trabaja en Lampes Conoce al autor del jarabe, atrápelo Entonces tengo que atrapar a ese tipo Que es el que conoce el jarabe al parecer Así que nada, vamos a ir por él Bueno, tengo que agarrar mejor dicho uno de estos carritos Porque si no, no voy a ir por él Nunca Así que nada, vamos a meterle Tino a esto Antes de que se me escape Disculpa caballito que te pegue tanto Pero necesito pillar a este desgraciado Lo antes posible Y... Ok, estamos bien No sé lo que paga Darby, pero no merece la pena ¿Sabe el lío en el que se ha metido? ¿En ninguno? No, si usted tiene que intimidarme, no hace más que meter el que porro Siempre he tenido curiosidad por ver cuánto puede aguantar este vehículo Ah, se me había olvidado que con eso, con la X, puedo Entonces la idea es Quitarle lo más vida posible a esto ¿Para qué hable el tipo, no? Y... Estoy realmente haciendo mierda el otro carro Me apuesto a lo que sea, señor Owen A que usted sabe algo Muy bueno Ahí va a hablar, chicos Eh, calma El doctor John Ellionson Él desarrolló el elixir Esa es la persona que busca No a mí Porque venga esta locura Se lo ruego Habló el señor No era tan difícil Sí Bueno, entonces ha hablado Ahora veamos qué más hay La verdad No sabría decirles qué más hay Creo que tengo 10 ya 10.000 de plata Y podría irme a skills O gun, gun a break, mejor dicho Y mejorar esto Que dice Sports, free, football Game, around, pubs Increase, public, pubs Clients, doing software Increase, their train Higher, incoming Entonces esto Cuesta caro Pero va a hacer que jueguen fútbol Cerca de mi De mi tienda O sea, por decirlo así De mis pubs Eh, y eso me va a dar más plata Me parece que ahora tengo que ir Hacia allá Así que vamos a ir De inmediato Que es el tren Para ver qué es lo que va a pasar La verdad Entonces me voy a estacionar por acá Vamos a entrar Está lleno de policías Y lleno de gente ¿Y qué? Pero este no es la entrada Al parecer este no es la entrada O sea ¿Y cuál es la entrada entonces? 110 metros Que te partan las piernas Imagínense Esos tipos cada vez Se agrandan más Yo no sé exactamente Dónde es Parece que es acá Pareciera que es este Porque me estoy acercando Cada vez más No estoy seguro Pero puede ser que A lo mejor No sea No sé Igual Si es Va lento Si Creo que es este Entonces chicos Ya estamos con No Estamos con el tiempo ¿Cuánto? 2000 Estamos bien Ya he asesinado a algunos Bueno Así que nada chicos Ya saben Suscribanse a mi canal A la carrera Déjenme like Comenten Comenten bajo Y saben Que bajo mi página Unete al equipo Le pueden hacer clic Y los va a llevar a TGN De inmediatamente Desde ahí Le pueden mandar Un correo A TGN Y Y nada Esperen su respuesta Chicos Y en base a la respuesta Que les den Simple y llanamente Lean el contrato Vean si realmente Vale la pena o no Depende del contrato Que les den Y eso chicos Lo dejo a mano De ustedes Ya saben Nos vemos en un próximo episodio De aquí Hacen Cripto Indica Cuídense Hacen Cripto